Ahora, algo de historia, es importante que ustedes conozcan algo de historia, yo no sé cuánto conocen ustedes de historia de la computación, ni si les han hecho alguna tarea de averiguar cómo a los computadores al principio y esas cosas, pero pues yo conozco algo de historia porque me tocó a mí, pero hay historia que no me tocó a mí, todavía hay historia de computación que no me tocó a mí, pero hay mucha historia de la computación que no les ha tocado a ustedes, ustedes nacieron en este siglo tal vez y ya la computación estaba en un nivel que a veces les es difícil pensar cómo hubiera sido antes, es difícil devolverse, pero algo de historia de computación es importante, entonces que haya hardware paralelo, es decir, varias cosas al tiempo, eso no es tan nuevo, eso ha estado presente en los principios de la computación, solo que lo que había no era un computador con dos procesadores o con ocho o con mil, sino lo que había era ese, digamos, un computador y una impresora, digamos, eran dos hardware al tiempo, pero realmente eran dos hardware al tiempo, pero no eran el uno procesando y el otro, o sea, no estaban, el uno estaba como esclavo del otro, cosas de ese estilo, pero bueno, entonces por aquí les puse un link para que entren a ver y ojalá se distraigan un ratico viendo cómo eran los computadores antes, entonces me encontré este donde hay fotos, digamos, para mostrar la evolución de la computación, entonces por ejemplo esto era en 1943, ese era un computador de 1943, y seguro que hacía menos que lo que hace un computador de estos hoy, pero así era, porque empezaron siendo unas cosas gigantescas, grandes, inmensas, y se programaban, aquí están en 1946, una cosa llamada Univac, siguen siendo máquinas grandes, muchas cosas para leer, para leer, porque hoy en día, hoy en día en una cosita sí le caben gigas, teras, pero en esa época los teras eran eso, o sea, las cosas no cabían en una cosita como caben hoy diminutos, siguen avanzando, siguen avanzando, como ustedes van a ver, las máquinas van haciendo cada vez, son grandes, pero cada vez van haciendo más pequeñas, para hacer lo mismo, o para hacer más, en el 52, esta es una máquina, yo he visto las fotos, en el 57, entonces aparece el IBM 5100, IBM es uno de un computador ya chiquito, pero no es un microcomputador, microcomputador, pero ya por lo menos, mira, parece el teclado, parece más una máquina, una máquina de esas de cajas, y cosas de esas, en el 75, están los señores de Microsoft, que empiezan a inventarse como el microcomputador, en el 76 está Apple, que aparece con sus primeros computadores, aquí yo ya había nacido, pero todavía estaba en el colegio, entonces, ni esas cosas ni eso, en el 77, Apple lanza como su segunda versión de computadores, ya empiezan a ser más exitosos, en el 81 aparece este IBM, que es ya como un micro, y en el 81, empecé a estudiar yo en la universidad, voy haciendo el paralelo, o sea, yo sí viví algo de esta historia, aquí ya empiezo a vivir yo la historia, ustedes todavía no, todavía no tenían nacido, en el 83 aparece, ya miren estas, este es un computador, este es el teclado, este es la pantalla, pero ya en la pantalla empieza a haber ventanas, la gran revolución que hizo Apple, fue esa de las ventanas, manejar las cosas con ventanas, o sea, hay que son lo más normales, pero Microsoft, Windows, no se llamaba Microsoft Windows, se llamaba DOS, que era Disco Operating System, y no tenía ventanas por ninguna parte, y cuando Microsoft evolucionó a su sistema operativo llamado Windows, fue para copiar lo que hacía Apple, porque ellos no, ni se les ocurrió la idea de las ventanas, entonces esa idea de ventanas se le ocurrió a Apple, y después se popularizó, y en el 84 sacó el primer computador realmente para la casa, llamaban Macintosh, y este fue el primer computador que yo tuve, este fue el primer computador que yo tuve, tal cual, este era, no hay disco duro, todo era en drive, en disquetes, los disquetes entraban por aquí, o había unos que podían leer otros por aquí, y este era el ratón, y el ratón, eso era, pero ahí hacía uno todo, o sea, en cada época eso es maravilloso, ese es el primer computador que yo tuve en mi casa, en ese escribí mis primeros dos libros, cuando era todavía sardín. Bien, luego viene la década de los 90, entonces empiezan a aparecer los micros que ustedes se empiezan a conocer, los microcomputadores ya más, digamos, con procesadores más rápidos, con más memoria RAM, empieza a aparecer que los discos ya caben ahí adentro, no tienen que ir por fuera, que todo viene integrado, mucho y un poco de cosas, hasta los computadores de hoy en día, ¿cierto? Esos son fotos de los computadores, y resulta que antes el paralelismo era, esas máquinas grandes, ahora todas estas máquinas son paralelas, todas traen dos, cuatro, ocho núcleos, depende de lo que uno le compra. Y hay obviamente máquinas de muchísimos núcleos y hay máquinas mucho más sofisticadas para hacer alto, ¿cómo se llama? Alto desempeño. Pero también, aquí no está esa foto, pero entonces las redes empezaron a aparecer, nosotros no trabajábamos en red hace, cuando no teníamos computadores, no era en red, ni había correo electrónico, ni había nada de esas cosas, la web no existía. Pero hoy sí, y resulta que entonces las redes han hecho que el mundo esté lleno de computadores conectados en red, y entonces muchos computadores conectados en red se pueden ver como un computador con muchos procesadores. Porque yo puedo hacer cálculos en la que utilizo lo que llaman clústeres de computadores. Yo utilizo clústeres, ¿y qué es un clúster? Son muchos computadores en red que se pueden utilizar como si yo tuviera uno solo allí, o sea, un solo elemento de cálculo, pero con muchos procesadores. Entonces la capacidad de cálculo se disparó, todo lo del genoma humano, todas las cosas son gracias a computadores y a ese tipo de arquitecturas que me permiten que las cosas se puedan hacer más rápido. Entonces las cosas no son solo más rápidas porque los procesadores eran más rápidos, porque lo que sucedió, bueno, estos son fotos, y pues hasta ahí fotos. Ya me devuelvo a donde estaban. Entonces ya tuvimos ese recreado de fotos y de historia. Sin embargo, la computación paralela, entendida como al menos dos procesadores independientes utilizados para realizar un cálculo, solo aparece unos años después de la aparición de los primeros computadores comerciales. O sea, uno no se imaginaba que los computadores iban a hacer para eso hasta después. O sea, entonces se inventaron con un procesador para hacer tareas secuenciales, más rápido que las que hacía uno. IBM fue el pionero en el desarrollo de computadores paralelos comerciales. Al principio la computación en paralelo estuvo confinada a comunidades muy específicas que trabajaban en computación de alto desempeño, pero hoy en día hasta estos aparatos traen varios minutos. O sea, que la computación en paralelo es para todos, no solamente para algunos o para algunos puntos específicos. Entonces, a inicios del siglo XXI, la velocidad de los procesadores escaló a niveles difíciles de superar. Entonces había una regla que se llamaba la regla, ya me olvidé de quién. Ya me olvidé la persona, el nombre. La regla de X, no me acuerdo el nombre. Decía que todos los años la velocidad de procesamiento se doblaba. Y eso fue así. Al principio la carrera era por hacer procesadores más rápidos. Y entonces cada año el procesador era más rápido, dos veces más rápido. Cuatro. Y al siguiente año dos veces más rápido que el año anterior. Y al siguiente año dos veces más rápido que el año anterior. Entonces, pasamos de velocidades de, no sé, X hertz a 2 X hertz, a 2 a la 2 X hertz, a 2 a la 2, duplicando la capacidad cada año. Y entonces se decía, se llamaba la ley, se me olvidó el nombre, ¿qué vaina con la capacidad? Se me olvidó el nombre. La ley de XX, muy famosa. Pero de pronto, esa carrera se agotó. No fueron capaces de hacer procesadores más rápidos al mismo ritmo que venían. Entonces esa carrera se agotó y empezaron a aparecer los procesadores, los equipos con múltiples núcleos de CPU en el mismo chip. O sea, ya no le doy un procesador más rápido, pero le doy dos procesadores. Y usted verá cómo le saca jugo para que eso le ayude a ser más rápido. Y entonces empezaron a aparecer los procesadores multinúcleos o con mucho ese problema. ¿Qué era lo común en todos ellos? Entonces la computación en paralelo puede proveer potencia de cálculo donde la computación secuencial no puede hacer. Entonces esa es la idea que hay detrás de esto. ¿Listo? Eso para hablar un poquito de distors.